Raquel Vigorra rompe el silencio y acepta que ella grabó y vendió el video de Daniel Bisoño, México. Visiblemente nerviosa pero con una mirada segura y la cabeza en alto, la conductora Raquel Vigorra acudió al programa de Adela Micha, La Saga, para revelar la verdad en torno a su escándalo con Daniel Bisoño, a quien supuestamente traicionó vendiendo el video donde aparece besándose con otro hombre, lo que confirmó que es gay. Sin rodeos y siendo directa, Raquel señaló que no lo quería revelar por pena, pero en realidad ella sí grabó el video y lo vendió a la revista TV Notas, mencionando que en parte fue porque necesitaba el capital, pero también porque la relación con Bisoño ya estaba muy desgastada y él le hizo cosas peores, que en breve confesará. Te mentiría si te digo que no vendí la exclusiva por dinero, son tiempos difíciles y la gente siempre necesita plata, tengo hijos y debo darles de comer, pero te voy a decir algo Adela, yo no hubiera traicionado, si así lo quieren llamar, a Daniel si no fuera porque él durante años me hizo cosas peores. Yo no entiendo a la gente de TV Azteca, ven la homosexualidad como algo malo, como algo indecente, en vez de aceptar abiertamente que es gay, en su explicación dijo que todo estaba alterado y que había sido circunstancial, como si aceptar su condición abiertamente y sin rodeos fuera algo denigrante, y no lo es. Yo no lo traicioné, Bisoño traicionó a su esposa durante años poniéndole el cuerno con otros hombres, traicionó a la inteligencia de los mexicanos al burlarse de los gays e incluso llamar Jotito a Pedro Sola, cuando él también es homosexual y me traicionó a mí, porque todas las ayudas que supuestamente me dio me las cobró y muy caro, señaló. Vigorra mencionó que una de las situaciones más incómodas y que desató el problema fue que Bisoño le hizo la misma jugada, grabándole en la intimidad con su marido y amenazó con vender el video. Son cosas que él no dijo, que él tenía un video mío haciendo algo normal, que era tener relaciones con mi marido. Todo fue cuando una vez las dos familias nos fuimos a Valle de Bravo de fin de semana, él puso cámaras en nuestros cuartos y me filmó, durante años me amenazó con que sacaría las imágenes si no hacía lo que quería, entre otras cosas trabajar gratis para él. Fueron meses de sufrir al pensar que sacaría las imágenes, hasta que un día me armé de valor y le quité el celular y lo destruí, le advertí que si tenía una copia del video lo demandaría, estaba enojada y triste y de hecho grabé el momento, porque durante meses me estafó con revelarlo. Son cosas que él no cuenta y no dice que yo solo le pagué con la misma moneda, comentó llorando. Vigorra señala no estar arrepentida, ya que al final la gente se enfocará en lo importante que es que Daniel era infiel a su pareja y no es aceptada. Me usaron como cortina de humo, pero así como él tiene pruebas para incriminarme, yo también las tengo y revelaré todo lo que me hizo a mí y a varios más. La homosexualidad no es algo malo, bisoño, no te escudes en aceptarte, no me eches la culpa a mí. Mejor sé feliz, que llevas la mitad de tu vida escondiéndote, es momento de salir y dar la cara, disfruta la vida y no hagas cosas malas, que se te pueden regresar y luego andas llorando, comentó más tranquila. Por Omar Ariel Cortés Fuente, el Ruina Versal.